¿Son los CLAP una medida efectiva para combatir el desabastecimiento? Bueno, los CLAP creo que son un avance en términos de la organización, digamos, que el Estado tiene para llegar más efectivamente a cada casa, de cada consejo comunal. Sin embargo, nosotros tenemos, de la red comuneros, tenemos unas observaciones a la organización de los CLAP. Decimos que es un avance porque hasta ahora el gobierno estaba, digamos, su política era los mercados a cielo abierto, donde nosotros propusimos inclusive que esos mercados a cielo abierto, bueno, igual podían generar bachaqueo, igual podían generar acaparamiento, ¿por qué no? Iba dirigido a la organización efectiva de nuestro pueblo. Pero los CLAP, digamos, de alguna manera desconocen toda la trayectoria que ha tenido la organización popular. ¿Por qué digo esto? Porque se basan en una nueva estructura, desconociendo de alguna manera la estructura que ya existe en las comunas, las vocerías que existen. Fijémonos que los CLAP establecen una nueva estructura con jefatura, donde nosotros ya desde la democracia participativa y protagónica legado de nuestro comandante Chávez hemos venido avanzando, ya no en jefes, sino en vocería, en delegación, en vocería delegada, en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, y sentimos de alguna manera que establecer jefaturas ahora por calle, por parroquia, es un retroceso y un desconocimiento de todo lo que ha venido haciendo nuestro pueblo, de todo lo que hemos venido haciendo en la organización popular. Si el comandante Chávez dijo común o nada, si debemos retomar el golpe de timón, entonces nosotros decimos la comuna es el centro de la vida social, la comuna es el centro, es la célula fundamental desde la cual construimos el socialismo, donde anidaría el socialismo, donde estamos construyendo día a día esos esfuerzos y donde cada comuna tiene un censo de su población, de su familia, de cuántas familias, un censo inclusive de lo que consumen, de lo que consumimos en cada una de nuestras casas. O sea, hay mayor precisión desde el punto de vista de la planificación. El otro elemento con los CLAP es lo que distribuyen los CLAP. Nosotros venimos diciendo que la guerra económica es producto de una lucha de clases, una lucha de clases donde la burguesía está tentando contra el pueblo, no solamente contra el gobierno, no solo contra la revolución, contra el pueblo venezolano en general, para cambiar un gobierno y instaurar de nuevo, volver al neoliberalismo. Eso lo hemos venido diciendo, lo sabemos y estamos convencidos. Ahora, nuestro pueblo ha estado en lucha, ha venido luchando, resistiendo y a la ofensiva muchas veces. Entonces, ¿cómo decimos a nuestro pueblo ahora que esos mismos que están protagonizando la guerra económica, esos mismos que están acaparando, que esos mismos que están generando una inflación de los productos, el encarecimiento de los precios cada día, cada semana, esos mismos son los que nosotros le vamos a distribuir los alimentos a esa misma burguesía. O sea, ahora los clases distribuyen alimentos de La Polar, distribuyen alimentos de las grandes empresas y simbólicamente ya es un error político que hay que atender, porque simbólicamente significa que hemos sido derrotados porque le estamos distribuyendo, estamos distribuyendo los alimentos que produce Mendoza. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué no distribuimos los alimentos que producen nuestros campesinos y campesinas? ¿Por qué no distribuimos alimentos que producen nuestros pescadores y pescadoras, comuneros y comuneras? Si lo hemos estado haciendo nosotros incipientemente, efectivamente con muchas debilidades, pero si nosotros como pueblo lo hemos estado haciendo, ¿por qué en la programación de los CLAP no se asume? Si también lo propusimos, nosotros no solamente la Red Nacional de Comuneras y Comuneras, otras organizaciones populares han venido generando procesos importantísimos e interesantísimos de distribución planificada de los alimentos que llega casa por casa, pero que se distribuye lo que nuestro pueblo mismo produce. Yo creo que nosotros debemos, y es nuestra propuesta, avanzar a que cada comuna, cada consejo comunal, cada comunidad tenga la distribución planificada y la producción amarrada a ese consumo. Yo creo que nosotros debemos cada vez más profundizar la planificación. Tenemos que recordar que la planificación nace en el socialismo. Nosotros no podemos en esta guerra que va a seguir, porque mientras nos planteemos el socialismo, está planteada una guerra con el imperialismo. Entonces creo que nosotros lo que debemos afinar detalles sobre la producción y que cada comunidad, cada comuna, tenga claro cuánto consume y de dónde vienen esos alimentos. Y que esos alimentos lleguen a cada casa, a cada familia, en el control de todo ese proceso de producción, distribución, centros de acopio y el consumo inclusive debe estar cada vez más afinado. Yo no creo que debe desaparecer. Yo creo que los CLAP pueden, si tomamos en cuenta algunos elementos como los que yo mencionaba anteriormente, más otros más, afinar esos detalles para que ese proceso de abastecimiento se afine, se perfeccione y cada vez más podamos disponer de los alimentos y avanzar hacia un cambio en los patrones de nuestro consumo. Creo que el ejercicio del CLAP es un ejercicio interesante, porque la gente está en nuestras comunidades, en nuestros consejos comunales, ha aprendido una cantidad de cosas importantes, otras ya veníamos ejercitándola y ejerciéndola desde el poder popular antes de que se instauraran los CLAP. Pero yo creo que inclusive debemos más bien empujar a que toda la población, porque se ha dicho que las poblaciones llamadas a clase media o las capas medias no van a tener el acceso a los CLAP. Nosotros como Red Nacional de Comuneras y Comuneras hemos estado recibiendo de capas medias la solicitud de abastecimiento de alimentos con nuestra red popular, porque el pueblo todo venezolano sí, en esta situación está vulnerable, no es que algunos sí, otros no. Yo creo que debemos más bien empujar que eso sirva, porque las crisis son oportunidades, que eso sirva para que en esos sectores de clase media se organizen y se potencien y se están organizando consejos comunales, que se pueda explicar a la población cuáles son los beneficios, aunque no me gusta la palabra, o cuáles son los elementos positivos que tiene que cada comunidad, sea cual sea su sector y su clase social a la que pertenezca o la capa social, esté organizado para abastecerse de alimentos, no solamente en este momento de crisis, que esta crisis sea un momento para avanzar hacia allá. Yo creo que más bien debe afinarse y mejorarse y tomar en cuenta algunos otros elementos. ¿Y tú, qué opinas? Síganos y deja tu comentario en nuestras redes sociales. ¡Gracias!